Multieléctrica y Ferretería de la Frontera es una empresa con tiempos de entrega eficiente y un extenso surtido capaz de satisfacer todas las necesidades del hogar y la industria maquiladora Material de ferretería, plomería, electricidad, seguridad industrial, iluminación y pintura Herramientas, cables, arena, grava y cemento Visítanos en nuestras dos sucursales Multieléctrica y Ferretería de la Frontera